Ahora vamos a hablar sobre embarazo adolescente y educación virtual en tiempos de pandemia en Guayaquil, Ecuador. Ahora vamos a, tenemos la suerte de tener a nuestro CTP Mateo Berrones y a José Vélez, que es nuestro mediador y ahora monitor, ¿no? Así estamos correctos, ¿no? Gracias José por estar hoy día, gracias Mateo. Pero los micrófonos son de ustedes, hablemos de embarazo adolescente y de cómo se trabaja en la pandemia, que realmente es un reto. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias Sebas y bienvenido nuevamente José a este espacio. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo y que pues también pueden verlo luego en nuestra repetición, en la grabación. Desde Ecuador compartimos esta experiencia sobre embarazo adolescente y educación virtual en tiempos de COVID. El día de hoy tenemos, como lo mencionó Sebastián, a José Vélez, quien es mediador por parte de la Fundación DEVAL y actualmente se ha unido a nuestro equipo de trabajo como monitor. José tiene estudios dentro del área de la psicología y actualmente estudia también un posgrado en el área de la psicología clínica. José, bienvenido y tienes la palabra. Muy buenas noches con todos Mateo, muchas gracias Sebastián y pues a cada uno de ustedes por este espacio, pues en el Día del Mediador, por los 36 años de la Fundación DEVAL. Y sí, pues, nombre es José Vélez Triviño, desde la ciudad de Guayaquil y el día de hoy le traemos con Mateo, de nuestro sector, justamente la buena práctica en el contexto de pandemia, que vendría a ser el embarazo adolescente y educación virtual en tiempos de COVID-19 acá en la ciudad de Guayaquil. Perfecto, pues para las personas que no conozcan un poco y vamos a hablar en la parte de la problemática, la ciudad de Guayaquil se encuentra en la provincia del Guayes, en un sector litoral, sector costero, y que presenta también problemáticas relacionadas a embarazo adolescente, razón por la cual Fundación DEVAL Ecuador interviene en este espacio y quisiéramos conocer un poco más, José, sobre esta problemática. Vamos con la siguiente diapo. Claro que sí. Bueno, hemos trabajado en base a la problemática en esta buena práctica. Como tú lo mencionaste y pueden ver en el gráfico, Guayaquil se encuentra en la provincia del Guayas, que es una zona costera de nuestro país, y aproximadamente la más poblada está tentativamente con la ciudad de Quito, provincia del Pichincha. Entonces, ¿qué es lo que sucede y nos hemos dado cuenta que son nuestras acciones de trabajo? Es el embarazo en el adolescente. Entonces, según las estadísticas en Ecuador en el año de 2019, 58 de cada mil adolescentes estaban en una etapa de embarazo. Es decir, alarmante la estadística, porque las adolescentes entre menos edad vendrían con un embarazo dentro de la adolescencia. Y si ya nosotros nos demarcamos en la distribución porcentual, Guayas de esta cantidad ocupa el 25% de todo el país, seguido por Pichincha con el 13% y Manaví con el 10%. Entonces, ante esta problemática, vimos la necesidad de realizar la educación virtual por medio de talleres hacia la población adolescente. Tuvimos como Fundación de Vale el acercamiento, en primera instancia a Radio Águila, donde brindamos una temática también de educación virtual y después para REC Zamenco, que es una red de psicólogos acá en Guayas, donde nos dieron el espacio para hablar justamente de prevención del embarazo adolescente. Perfecto. Gracias, José. Nos quedó un poco más claro este tema y la problemática que se maneja en la ciudad de Guayaquil y que no difiere tanto de las demás provincias y de las demás ciudades que se encuentran. Sin embargo, tampoco es una realidad muy alejada los diferentes países que conformamos la Fundación de Vale y que también se encuentran a nivel mundial. Pero, claro, después de conocer esta problemática, José, no sé si nos vamos a la parte de la intervención para conocer cómo fue este proceso y que nos cuentes también cuál fue este paso a paso para conseguir esta coyuntura y trabajar en la ciudad de Guayaquil. Claro que sí, Mateo. Bueno, el contexto de pandemia ha agudizado situaciones y traerlas a problemáticas más consolidadas en nuestro contexto. Y como lo dices, en todos los países lo estamos viviendo. Entonces, para los adolescentes, aquello pues los ha llevado a agudizar mucho más por el motivo del encierro. Pero, como dices, ¿cómo dimos paso a estos espacios? El acercamiento como Fundación de Vale desde la Universidad de Guayaquil. De ahí dimos el acercamiento con Radio Águila y con ello a la red de psicólogos Raxamenco. Entonces, ellos justamente celebraban el día 4 de septiembre, el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y tuvimos el espacio de dos horas en su enlace semanal para brindar este taller, donde pues se dio la difusión del tema para adolescentes de instituciones y público en general para que sean parte de esta actividad. Entonces, nos conectamos ese día y pues se brindó a cada uno de los participantes la temática. Hablamos también sobre... Yo decido que la manejamos como Fundación de Vale y Programa Prenatal justamente en el embarazo, en el adolescente, ¿no? Ya teniendo todos los conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre una planificación familiar, sobre un proyecto de vida, a ver, como adolescentes, decidir en esta etapa de la vida qué es lo que se quiere realizar. Y sí, es tener una vida sexual activa, disfrutar de la sexualidad, pues todo que sea con responsabilidad, porque la decisión está en cada uno de los adolescentes. Entonces, desde ahí vamos partiendo cada una de las temáticas enfocadas en este embarazo en el adolescente. Aparecían preguntas en el transcurso de la transmisión y cada una de ellas fueron respondidas satisfactoriamente. Perfecto. Muchísimas gracias. Y muy interesante también esta parte donde no solamente se puede trabajar desde quizá un espacio donde queremos a través de convenios o a través de alguna intervención macro, sino que también es importante rescatar estos trabajos dentro de la comunidad donde existen personas interesadas y que estas personas, pues, trabajan a favor de construir una cultura de prevención, buscan, hacen acercamientos y, pues, conformamos equipos locales para poder impactar en las diferentes localidades. Claro que sí. Disculpa que te interrumpa ahí. Y justamente la virtualidad, aunque nos ha alejado un poco, también nos ha acercado, ¿no? Con todo, estas plataformas, Zoom, Zoom, YouTube, nos permiten realizar reuniones donde podamos impartir estas temáticas para ayudar un poco a la población en las situaciones que estén pasando. Asimismo, una colega me contactó desde la ciudad de Playa, para el GAT municipal de Playa, donde también brindamos esta temática justamente a los adolescentes de la población. Perfecto. Y, claro, rescatar que, así como este espacio que estamos ahora, y muchísimas gracias por conectarse también, pues en la virtualidad nos ha permitido también irnos conectando, ir adquiriendo conocimientos y ir rompiendo estas barreras que posiblemente por una cuestión de distancia, muchas veces nos perdemos de eventos muy importantes. Esta es la estructura, según lo que tú nos comentas, de cómo has ido trabajando. Quisiéramos saber también en cuanto a los contenidos, qué temáticas se abordaron, cuál fue este tema del trabajo en campo. Claro que sí, Mateo. Bueno, se abordó, como les mencionaba, desde el yo decido, porque justamente es la decisión del adolescente con la información sobre los derechos sexuales y reproductivos. Pero, para eso, debimos de partir desde algo muy esencial que lo considero yo. las características sexuales primarias que aparecen desde el momento del nacimiento en cada una de las personas y de ahí, pues, en la pubertad, cuando vienen todos estos cambios, las características sexuales secundarias. Entonces, si no conocemos la estructura del cuerpo, es muy difícil poderlo entender y después la función es más complicada. Entonces, si sabemos cada una de estas características y con ello, las funciones que tiene el cuerpo, pues, podemos tener una mayor razón, conciencia de qué es lo que nos está pasando, de qué es lo que está sucediendo. Entonces, también es como incentivar, como había público en general, a los educadores, a las familias, a los padres que eduquen a sus hijos desde los temas sexuales, desde la primera infancia, para que así, pues, ellos sepan su estructura y la funcionalidad de su cuerpo. Cuando ya viene la adolescencia, viene la carga hormonal, viene todo este descubrimiento, ellos ya sepan qué decidir, qué hacer, qué no hacer, qué está bien, qué está mal, con quién sí, con quién no. Y en el momento, pues, que algo ocurra, pues, tener la responsabilidad de cómo asumirlo. Desde ahí, también partimos a los derechos sexuales y reproductivos, ¿ya? de que tenemos absolutamente todos como ciudadanos y en el momento en que nacemos. Entonces, también tratamos sobre la alimentación adecuada un poco, ¿ya? Porque no es necesariamente que dentro de una etapa de embarazo la mujer se esté alimentando acordemente, sino que en el transcurso de la edad reproductiva para una mujer y para un hombre. Más, si no estamos realizando una planificación familiar, en cualquier momento puede aparecer un embarazo no planificado, ¿ya? Y, pues, como sabemos, lo mencionaba el doctor Hermida, pues, antes del embarazo ya hay muchos predisponentes que pueden conllevar a una discapacidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Y, claro, recordar, ¿no?, que viene este tema del embarazo adolescente, este tema de una prevención del embarazo con cada uno de los adolescentes y en el contexto de cada quien. Quizá el tema de alimentación en algunos contextos no sea importante, pero, como mencionábamos, quizá en otros espacios, ¿qué pasa con esta persona adolescente que durante su embarazo tiene que ocultarlo durante la familia? Entonces, ¿qué pasa con esta alimentación? ¿Qué pasa con los chequeos médicos? Y si podemos prevenirlo, pues, ¿cómo está llevando este ritmo de vida? ¿Cómo está su proyecto de vida? Y estos son temas también que se enfocan en los derechos sexuales y reproductivos y que se enfoca también en la calidad de vida de cada una de las personas. Si bien es cierto, nos mostraste esta parte de los contenidos, de cómo hubo la intervención y las temáticas, quisiéramos también saber cuál fue el resultado, cómo se llegó, cómo nosotros tuvimos un impacto en la localidad y que nos cuentes y que nos cuentes también cuáles fueron estos resultados cualitativos, cuantitativos que tuvimos dentro de Guayaquil. Ya, perfecto, Mateo. Bueno, dentro del desarrollo contamos con la presencia de 17 mediadores, ya que justamente estaba dando la facilitación de un EPL con 17 mediadores, entonces, ellos también estuvieron presentes en la intervención y pues alrededor en la conexión estuvieron de 366, perdón, 936 personas dentro del evento que se reprodució por la plataforma de Facebook, pero que también estuvieron a la par por otras plataformas. Entonces, dentro de la intervención realizaron preguntas y al final de la intervención también estaban realizando cada uno de sus preguntas, padres de familia, educadores e incluso adolescentes que tenían alguna inquietud, algún desconocimiento y que quisieron esclarecerlo en ese momento. Y ahí también en la importancia de generar estos espacios porque no sabemos tentativamente cuántos habrá llegado a cuántos no, porque también en la virtualidad uno se puede estar conectando a una conferencia, a un taller virtual, pero no sabemos si en ese momento la persona va a estar 100% atento a esa intervención, ¿no? Pero con estos eventos tratamos de llegar a una mayor población porque no hay la necesidad de acercarnos a un espacio físico o geográfico para hacer estos encuentros, pero la virtualidad nos ha brindado esta facilidad y poder dar esta intervención y más que todo a los adolescentes, ¿ya? porque pasan problemáticas dentro del hogar, dentro del trabajo y la resolución siempre solamente tratan de realizar a los padres, pero el adolescente es quien está ahí presente, pero a veces las cosas no son consultadas y dentro de él, dentro de su mundo, porque cada persona somos un mundo, pasan muchas situaciones que no tiene cómo resolverlas, quizás, que no tiene la salida y viene el descubrir, viene esta etapa y pues lastimosamente cuando no está claro bien la funcionalidad del cuerpo, la estructura, saber sobre los derechos sexuales y reproductivos, conocer sobre la decisión del cuerpo, pues puede pasar alguna situación que puede llevar a un embarazo en la adolescencia. Con estos espacios tratamos de que se dé esa prevención de los embarazos en la adolescencia y más que todo en la ciudad de Guaya que como vimos en la problemática tiene la más alta incidencia porcentual a nivel de Ecuador. Qué importante reconocer que los procesos de educación y de promoción para la salud no se pueden detener en un contexto virtual, se debe crear estrategias, formas de llegar hacia la ciudadanía, hacia nuestra población meta y pues el uso de estas redes sociales, el uso de plataformas digitales es el boom que hemos tenido durante varios años que seguiremos teniendo y esa es la intención de también llevar nuestros esfuerzos no solamente en ámbitos presenciales sino también ámbitos virtuales y eso forma parte también del plus que otorga Fundación Deval dentro de las intervenciones y trabajos que hablan pues también hay valor agregado y hay que reconocerlo el trabajo de los mediadores que se forman durante el proceso de ser agentes de cambio y que luego también muchos de ellos llegan a ser monitores, se reconoce y se aplaude también de los mismos. quisiéramos conocer este valor agregado que hubo dentro de los procesos de intervención y que sabemos que en todas las localidades pues también existen valores agregados en nuestro trabajo de campo. José. Claro que sí y como primero la virtualidad y el manejo de estas herramientas ha sido un reto para cada una de las personas. conectarse los enlaces los padres las clases virtuales sincrónicas asincrónicas pero esto nos ha llevado a descubrir este mundo a interactuar con con la población con los estudiantes con los mediadores ¿ya? y otras plataformas como el Canva como el Pitochart que nos permite generar plantillas generar infografías pancartas ¿no? y todas estas nos permiten acercarnos más con esa población con este tipo de temática ¿ya? y es un valor agregado que tenemos cada uno de los mediadores porque ingresamos al programa prenatal de la Fundación de Val estamos aprendiendo a manejar estas tips ¿ya? y como mencionamos no solamente es prevenir una deficiencia o una discapacidad sino educar para la salud educación para la salud también pues trabajar con la comunidad de una manera más cercana ¿ya? desde diferentes comunidades si el espacio físico no se da pues esta manera virtual nos va acercando porque ese día de las intervenciones no solamente hubieron personas de acá de Guayaquil sino de los alrededores de Guayaquil entonces eso nos permite un gran espacio y también la capacidad es instaurada en la localidad es que nos afianzamos también al poder realizar estas redes estas conexiones entre una institución a otra que así nos permite llegar un poco más allá con el mensaje de Fundación de Val y de la prevención de deficientes y discapacidades y en el tema que nos enfocamos acá en Guayaquil en la educación virtual que fue el embarazo en la adolescencia y eso es lo importante que al momento que nosotros realizamos estos procesos de educación de promoción de prevención la intención es que se vuelva el contenido atractivo que nosotros las intervenciones los procesos las actividades generen adherencia de la participación y que al final obtenemos este aprendizaje significativo que me impulsa que me motiva como agente de cambio y me dice yo quiero seguir trabajando yo quiero seguir haciendo y por eso cada uno de ustedes como mediadores tiene este granito de arena ya colocado y nosotros estamos siempre atentos a las intervenciones a los procesos a las historias que nos cuentan en las diferentes localidades de cómo ustedes trabajan desde su sector desde su eje no es necesario pertenecer al sector salud para únicamente trabajar a favor de la prevención tenemos sectores educativos administrativos desde el arte desde cualquier área nosotros podemos generar cambios construir culturas de prevención y construir futuros llenos en lo que es nuestro proyecto de vida y nuestro cambio quisiéramos conocer varios de los de los testimonios de las actividades que ustedes realizan pero claro el tiempo es muy corto aquí dentro de nuestras actividades sabemos José que tenemos un pequeño testimonio de una de nuestras mediadoras y colega tuya y quisiéramos saber sobre esto José también claro que sí bueno ella es una colega mía la cual también se formó como mediadora prenatal acá en la ciudad de Guayaquil en el año 2019 y pues también ha sido parte de estos de estas actividades de manera virtual y ha sido como un apoyo y pues le pedimos el testimonio y ella nos dice que pues brindar todos estos espacios ayuda a que lleguemos un poco más en ese terreno donde las familias los adolescentes las comunidades necesitan esta información que quizás que ha sido desconocida o no ha llegado bien pero que estos espacios pues nos brindan un poco más de acercamiento hasta a esta población perfecto si vemos también Lili está presente dentro del grupo muchísimas gracias por asistir a este espacio un espacio construido para todos ustedes y pues bien estamos llegando a la parte final de este proceso recordándoles también que estamos en nuestro año 36 y que seguiremos teniendo más años pero esto depende también del apoyo de ustedes de que sigamos construyendo desde cada uno de nuestras localidades agradeciéndote José y dándote el espacio para el mensaje final para poder continuar en este en este proceso claro que sí Mateo como mensaje final no solamente quedarnos como mediadores prenatales o monitores prenatales los que ya somos parte como fundación de VAL sino que tengamos la intencionalidad cuando sepamos algo tengamos alguna información y brindémoslas a la población a un amigo a un familiar a un colega para que ahí nosotros hagamos trascendencia trascender más allá brindar ese granito de arena y quizás esa persona lo puede estar necesitando entonces mi mensaje como aquello busquemos hacer ese agente de cambio para formar esa cultura de prevención muchas gracias muchísimas gracias José y claro cualquiera de ustedes como mediadores estamos en la posibilidad de hacerlo y quienes quieran también sumarse a esta iniciativa cordialmente invitados en cada uno de los países que nosotros trabajamos muchísimas gracias Sebas estamos contigo nuevamente gracias José y Mateo muy interesante su experiencia yo destaco sobre todo el empoderamiento de los adolescentes al final los que deciden son los adolescentes por eso yo decido el hecho de trabajar con salud educación desarrollo comunitario con los padres madres de familia creo que eso es clave abarcar todos los ámbitos para que como decía José el momento de tomar una decisión sea una decisión informada con todos los elementos y sea una decisión de los adolescentes porque eso creo que es al final lo que buscamos lograr lo que buscamos transformar adolescentes empoderados vamos con las preguntas hay un par de preguntas que tenemos para ustedes y vamos con la primera ¿cómo consideran que ha cambiado la conducta de los adolescentes respecto a su sexualidad en el contexto de pandemia? mucho se ha hecho tazeres Mateo y José yo no sé si ustedes han notado una diferencia ahora por la pandemia ¿qué ha pasado con los adolescentes han cambiado sus dudas han cambiado sus contextos su problemática ¿qué es lo que ha pasado y que ustedes han notado en estos trabajos que se han hecho con los adolescentes a nivel virtual? bueno lo que considero es que dentro de la educación en Ecuador y en muchos países también hay un limitante que no se brinda pues la suficiente educación dentro de la sexualidad a los niños y a los adolescentes incluso instituciones que están ligadas a la religión por la obra entonces no dan esta apertura al conocer el cuerpo y no solamente es que conozcan sino que lo cuiden lo respeten y lo sepan cómo interactuar dentro de la adolescencia que es el despertar de todo esto entonces ahora con el contexto de pandemia los adolescentes han tenido una menor interacción porque ¿qué es lo que pasa? hay colegios privados que todos los días tienen bajo una plataforma y pueden impartir sus clases hay colegios fiscales que mandan una plantilla donde realizan las actividades y se las envía por pdf semanal o mensual pero no hay la interacción del estudiante con el profesor para despejar sus dudas no hay esa interacción de los estudiantes con sus compañeros y cuando en casa no hay alguien que pueda responder los chicos acuden ante un maestro acuden ante un tutor para que este pues los oriente un poco el contexto de pandemia quizás ha cambiado en que los chicos mismos vayan buscando las respuestas por sí solos porque ahora pues tenemos la facilidad todos los medios de comunicación el internet el google que buscamos algo de qué es lo que está pasando con nosotros y ahí podemos encontrar la respuesta y también hay que saber buscar porque no todo en el internet es bueno entonces también orientar a los chicos dónde tienen que estar buscando la información qué tipo de información en qué página para pues que lean y se informen adecuadamente de acuerdo quizás adicional a esto también el tema bueno algunas cartas sobre la mesa porque es un tema para un webinar exclusivo solo para esto y pues claro mencionar que el contexto de pandemia tuvo algunas cosas incluido un aislamiento una separación física y también hubo el tema de quedarnos en casa pero dentro de la sexualidad que se trabaja desde casa y desde todas las esferas del desarrollo qué pasa cuando en el hogar no recibo información o recibo información incorrecta oyéndonos a otras áreas qué pasa si la persona que violenta mi cuerpo se encuentra en el hogar y es la persona que me cuida a mí entonces el tema de esta conducta no es únicamente quizá un tema de la escuela o del ministerio de salud sino que también viene desde el hogar se ve en un estudio que dentro de un sondeo que hicieron a los padres aproximadamente más del 65% menciona que ellos son los responsables y ellos se denominan como los responsables de la educación principal o primordial de los hijos pero esto también exige que los padres necesitan información adecuada y que ellos también sepan manejar varios temas en cuanto a la salud sexual y la salud reproductiva para que sea una educación sexual integral en diferentes esferas correcto y lo que mencionó Jorge sobre el incremento de la violencia doméstica bueno eso por supuesto tiene una incidencia con los adolescentes ¿de cuánto tiempo eran las sesiones? tratemos de abreviar las respuestas porque todavía nos quedan los compañeros de Honduras también ¿de cuánto tiempo eran las sesiones con los adolescentes hubo acompañamiento de parte de las familias? ya las sesiones que se dieron fueron de aproximadamente dos horas en espacios de los días sábados donde puedan estar partes la invitación era abierta en general hubieron quienes sí estaban acompañados de su familia de su papá de su mamá pero la mayoría de los adolescentes que participaron estaban conectados solos pero como era en general también hubieron padres que estuvieron presentes como dice Mateo la educación sexual tiene que ser integrada ¿qué es lo que pasa? como padres tenemos todavía esa restricción ese miedo ese tabú de hablar de dar la confianza en estos temas y cuando los chicos no tienen la confianza pues acuden a amigos acuden a otras personas que no va a dar la orientación necesaria y adecuada para el momento correcto correcto totalmente de acuerdo vamos con la última pregunta ¿considera importante la participación de los padres de familia en su proyecto? bueno esto ya lo hemos dicho lo hemos afanciado ¿cómo lograr el empoderamiento de su proyecto en los adolescentes? entonces bueno hemos un poco a veces uno hace la charla ¿no es cierto? charlas y les sensibilizas de ese rato pero ¿cómo tal vez lograr que no solamente ellos lo escuchen en ese momento y sino que pasen del conocimiento también a la acción ¿no? que a veces esa es la gran la gran el gran dilema ¿no? muchas veces les preguntas a los adolescentes incluso saben sobre por ejemplo el uso de métodos anticonceptivos sobre salud sexual y reproductiva pero luego el dar el paso a la acción y empoderarse en el uso de estos conocimientos ¿cómo hacemos eso? lo que considero es que cada vez que se puedan realizar estos eventos al final realizar compromisos con cada uno de los adolescentes así como se hace de manera presencial porque si no la información puede quedar en el aire o sea lo escuché pero no lo pongo en práctica entonces hay autores que dicen que aprendemos es cuando lo estamos ya reflejando en nuestra conducta porque de nada vale tener el conocimiento si no lo aplicamos en nosotros mismos pero nosotros también debemos ser parte de ese ejemplo entonces en estos espacios generar esos compromisos a ver chicos ¿en qué se comprometen? vamos a hacerlo de esta manera e ir haciendo anotaciones apuntes de cómo van cumpliendo estos objetivos porque eso tiene que ser parte del proyecto de vida que van a ir formando considerar que dentro de lo que es Fundación Deval trabajamos mediación pedagógica y educación popular entonces esto implica que yo parto desde la experiencia del adolescente paso por esta esta parte de personalizar de brindar mayor información pero al final generamos compromisos de acción y ese es el fin último les invitamos a que puedan revisar un poco más sobre esta temática porque ahí parte este tema de empoderamiento donde nosotros dejamos al adolescente una capacidad instaurada y decimos claro yo puedo hacer esto porque ya recibí información entonces yo puedo generar pequeños cambios para poder ir transformando las realidades cercanas a mí para poder ir transformando